Primer lanzamiento ¿Tú eres recta? ¿Tú eres recta? ¿Debes controlar primero? Segundo lanzamiento ¡Ajú, ajo, ajo! ¡Horra! ¡Venga la pelota! ¡Se ha sido el AUS, torreadores! ¡Go, go, go! ¡Ajú, ajo, ajo! ¡Siete carreras! ¡Siete carreras por parte del equipo Cerveceros! ¡Guardamos la tercera! ¡Siete carreras! ¡Siete carreras! ¡Siete carreras por parte del equipo Cerveceros! Corazón, seco y tercera